Con la entrega de las residencias escolares renovadas en Caquetá, el Gobierno Nacional le cumple a las regiones. Estamos en la institución educativa Simón Bolívar, una institución educativa que hoy presenta para sus 48 estudiantes residentes aquí un mejoramiento extraordinario. Todos nos están diciendo, consejos directivos, padres de familia, niños, necesitamos volver a las instituciones educativas. Y con estos mejoramientos que estamos entregando, las condiciones ya están dadas para que lo hagamos. Nos demuestra una vez más el Ministerio de que definitivamente la zona rural sí es muy importante para el Gobierno Nacional. Hola, estoy muy feliz de que hayan hecho esta residencia escolar. Quedó muy chévere y gracias por apoyar a la comunidad de Maguari. Agradecemos al Ministerio de Educación, al FIE, por apoyarnos en ese compromiso que tenemos de cara a todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Agradecerle al Ministerio de Educación y al FIE por esta inversión que hizo en esta institución, ya que va a beneficiar a nuestra comunidad educativa, en especial a nuestros niños y jóvenes de esta localidad, que pueden venir a pernozar en estas instalaciones y poder formarse y terminar su bachillerato. Me siento muy contenta de la obra que ha hecho el FIE, ya que se benefician muchos niños del campo. Así el Gobierno del presidente Iván Duque continúa trabajando para llegar a todos los rincones del país, con ambientes de aprendizaje que promueven la calidad y el bienestar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¡Gracias!